que más pues muchachos buenos días buenas tardes buenas noches como están espero que encuentren bien hoy les voy a hacer un vídeo corto de este carro que es una sotie saben que tengo una sotie 1.3 sotie nomada este carro me estaba recalentando le he revisado de todo de todo lo he revisado el trompito de aquí se lo cambio por descarte uno que va aquí atrás que es el que muestra la temperatura pero ese es nada más para mostrar la temperatura en el carro y mandó una señal al computador ese estaba bien el de aquí lo despegue aquí está el conector ahí está el conector lo despegue lo dejamos directo y nada solamente me es como para para desvararme lo que hice fue que coloque una pinza de aquí este conector de este conector que está acá que es el que va aquí el ventilador al electroentía al ventilador de lo acá les coloca una pinza de aquí al positivo prendía el carro y coloca la pinza de la caja coloca la pinza para para que el carona me recalentara pero yo quería al original descarte el trompito de allí nada buscando buscando buscamos aquí el relay y aquí no había corriente en el relay que conduce y el daño el daño la muchachos el daño este conector ve este conector no estaba pasando la corriente a lo que era el ventilador si eso estaba recalentado ahí vea claro que por aquí también encontré otro revisando revisando encontré otro que estaba también recalentado no sé qué era este pero pues estaba conduciendo pero está recalentado desde una vez voy a corregir eso pero aquí lo importante que era el del ventilador es este muchachos yo lo que hacía era que aquí en estos tres cables cogía el rojo y lo penteaba con la batería prendía primero el carro y lo dejaba prendido para que no me recalentara yo creí que era que era esto que era la bomba la bomba lanza y desconectando aquí esta manguerita que es por donde pasa la el agua incluso por aquí se me hizo tanto cuando se calentó que por aquí se me hizo un rotículo tapé entonces desconecte aquí esto con el carro prendido y el agua estaba circulando igual de estas bombas cuando se dañan la bomba y agua ellas comienzan a goterear esta bomba está bien entonces desconectaba esto y aceleraba o dejar el motor funcionando y comenzaba a botar agua por aquí entonces estaba bien entonces el daño muchachos para cuando les pasen este carro es aquí para si consigo el conector mientras tanto voy a hacer un puente voy a hacer un puente de acá dos puentes vea un puente de este acá y otro el de la mitad acá ya después consigo los conectores completos o le colocó así le colocó un conector aparte pero miren el daño y muchachos usted sabe que si este carro se deja recalentar mucho le quema el empaque la culata y ahí comienza a botar el agua si es con líquidos refrigerantes les va a corregir ya bien seguía le muestro cómo me fue los muchachos ya hay soluciones problema como no se consiguió el conector entonces lo que hice fue que conseguí hembre y macho de cobre lo puse con alambre fino pero lo puse doble no no tenía alambre tan grueso de ella aquí metemos acá y quedan así de los azules son una misma línea y los rojos son una misma línea y aquí cogí y le eché soldadura y sol de aquí con el cautín me gusta soldar con el cautín porque queda más queda más seguro muchachos yo creo que ya y corregimos el problema de calentamiento del carro un conector igual después sería bueno conseguir con esto completo pero así lo pueden dejar ver conectores y aquí falta ajustar bien de los muchachos y los conectores siempre recalienta muchachos eso era todo recuerden de suscribirse a en el like recuerden que yo hago el vídeo de reparación de televisores de plantas de ollas arroceras de freuduras de aire pero hay veces que me gusta hacer estas cositas para que cuando ustedes les pase entonces bye bye yo los bendiga chao bueno amigos ya aquí estamos ensayando el carro quedó full ya no se recalienta ya hemos andado un buen rato aquí le vamos a enseñar es a manejar a mi hermanito ya vamos por carretera destapada usted sabe que por carretera destapada se anda más despacio y está full muchachos entonces esto era todo recuerden de suscribirse no doy clases de conducción esto solamente que mi hermanito quiere aprender a manejar carro bye bye yo los bendiga chao